Vendedores de artesanías piden a las autoridades encargadas de la vigilancia en playas que se endurezca el operativo para evitar que comerciantes sin permiso lleguen a Mazatlán a ofrecer todo tipo de productos en zona federal, así como la presencia de menores trabajando en las diferentes áreas de playa. Señalaron que ya se empieza a registrar la competencia desleal debido a la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa. Realmente estamos muy preocupados por esta llegada de Semana Santa, sabemos que viene un grupo muy grande de vendedores sin permiso, están entrando niños a trabajar, menores de seis años a trabajar, es una gran preocupación porque la zona federal es una zona muy riesgosa para trabajar en el niño, hay un descontrol total, ya ahorita con este puente que pasó pues vimos que realmente hay un real desorden en la zona federal y a eso venimos, venimos a decir al ayuntamiento que ocupamos ya una regulación. Los comerciantes señalaron que además, vendedores que cuentan con un permiso vigente, contratan a otras personas para trabajar con ellos sin hacer el trámite correspondiente, por lo que esos empleados trabajan en la ilegalidad. Sabemos que el permiso es personal, más sin engambio algunas personas se aprovechan de que tienen el permiso y de mala fe pues llevan sus trabajadores y crea una competencia desleal en la zona federal. Pidieron que tanto Profepa como Oficialía Mayor del Ayuntamiento incrementen la vigilancia e impidan que la zona federal sea invadida por vendedores libres que no pertenecen a ninguna organización y trabajan sin el permiso correspondiente. Con imágenes y edición de Ana Valdés, para las Noticias TVP, Eunice Redondo.